Hola, buenos días. Me he pillado esto y quería... pues como cero de cada diez bronis que conozco me han pedido que les... me han preguntado, oye, ¿qué vienen en estas sobres? Pues para daros una pequeña muestra, ya hay vídeos de estos pero están todos en inglés y la gente no sabe inglés y yo no sé, no sé abrir estas... me cago en la leche... esta... joder... perdón... ya sé abrir estas cosas... me cago en... espera... unas tijeras... ¿dónde hay unas tijeras? Ya está, las tijeras lo solucionan todo en esta vida. Si tienes un problema, pues métele tijera, ¿no? Mira si no... a nuestros grandes amigos de las tijeras. No sé enfocar ni cosas de esas porque soy así de guay... y no voy a abrirlo entero porque no me apetece... pero... si os voy a mostrar la carta esta y... como se dice, hay cuatro sobres... de cada esta... mira... me ha salido esta que me encanta... de todas las opciones posibles era la que más... me interesaba así que... felicidad máxima... y... venga... a ver que por ahí la dejo... y los sobrecitos tienen tres diseños diferentes... y ya... pero voy a abrir cuatro... uno de cada diseño y el otro pues ya veremos... entonces vamos a ver... Tengo una experiencia de abriendo sobres ya de... de siglos... y entonces los abro de esta maravillosa manera... que luego les echas un poco de pegamento aquí y os puede volver a vender como... no, soy floma... ehm... jodito complicado eh... vamos a ver... me ha tocado estos que son una... truño... esta que no me gusta... esto que tampoco... esta que me encanta... de hecho es mi... favorita... así que... bien... podemos decir que he tenido mucha suerte... y esta que me cae bien... así... luego esta cosa que... que no me interesa en absoluto... uuuh... que genial... pues ya la... ya... no necesito abrir más... pero bueno... voy a abrir otra... eh... veamos... eh... veamos... os habéis visto aquí... habilidad... nadie sabe abrir sobres como yo... vamos a ver... y sale con extrema facilidad... mentira... se queda aquí una... se queda una... eh... esta cosa que no me gusta... estos que tampoco... estos que menos... y bueno... me cae bien esta... un standee de estos... ah bueno... sí... claro... los sobres te pueden tocar cartas foil... como esta... pero no es normal... te sale una de cada cuatro sobres... y las standees... que son estas... que es el bueno que las puedes poner de pie... también te salen una de cada cuatro sobres... así que... de momento... se puede decir que... que... bueno... mucha suerte... estoy teniendo... y... luego además te viene siempre una... sobre una escena... o un episodio... eh... ¿cuáles llevo? vale... voy por el tercero... estos son... Rainbow y Apple... que... son... muy masculinos... digan lo que digan... eh... todo el mundo me ha dado ya por decir eso... pero es verdad... al menos es lo que pienso... este personaje que no me fascina en absoluto... este que bueno... no está mal... a este me encanta... si no estoy enfocando... o sea... lo mío es genial... eh... otra foil... vale... no es normal que te salgan tantas foils... pero yo como soy guay... me salen... ya llevo dos... de cuatro... pero no es lo normal... lo mal es que te salgan con menos frecuencia... eh... esta cosa... el Curie Mark... de no sé quién... no lo pone... y no tengo tanta buena memoria... y este de uno de los mejores episodios que he visto nunca en una serie... así que guay... eh... vale... pues vamos a abrir otra... eh... Twilight o Rainbow... pues... Twilight me sale mejor... mucho mejor... eh... de hecho me sale mejor... esta es... así que no voy a quedar esta... eh... ya está... y el resto pues ya lo hacemos con ellos... ¡Fuera! ¡Hurá! bien... eh... 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 ahí vamos... eh... bien... la misma que me salió antes pero sin foil... en... en... normal... eh... eh... que no me gustan demasiado, no sé ni lo que es, librería, dice, no recuerdo ninguna librería, oh, otro standee, los standees, se supone que salían raramente, ¿no? A ver, los ponía aquí, ¿dónde viene? Dice, un standee cada, ah no, cada dos paquetes, ah, vale, pues había algo que, ah sí, las doradas, las doradas son las que te vienen, una de cada cuatro, pero no tengo ninguna dorada o sí, ya no me he enterado al final, esta no es dorada y Spike tampoco es dorada, entonces de suerte nada, no he tenido ninguna suerte, sí, las chulas son las doradas, que no me ha salido ninguna al final, que son como estas, pero doradas, algo así como esta, pero esta es guay porque no te vienen en ningún sobre, solo te vienen si tienes la caja, y y ya está, ahí está, que es un standee de estos, es una manzanas, de Apple, ya, digo yo, y la familia Apple, que son muchas, y no recuerdo esta escena tampoco, bueno, como esto me ha quedado muy largo, voy a hacer otro video.